Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Optimism. ¿Por qué? Porque nos lo habéis pedido. Todo esto son noticias, no tiene muchas. Pero se desploma por ventas millonarias de su fundación. Hostia, esto es de hace dos meses pero nos parece interesante. USDC llega a Optimism y Base. Perfecto. Roban 7 millones en Ethereum tras un ataque a un puente de Optimism. Se actualiza para reducir costos. Duplica su precio. Este es el que quizás más nos interesa que viene a decir se desploma el precio para los ventas millonarias de su fundación. Son parte de las reservas de la fundación. Cayó 5%. 5%, 116 millones de tokens. Aquí tenemos la caída. Que pasó de 1.40, de 1.4 a 1.3. Ahora está en 1.66. Entonces, esto es el token. Vamos a ver, a entrar aquí. El tokenomics nos dice que el máximo suministro son 4.300 millones de tokens. Y aquí tenemos los holders. Un 30%, un 21%. Esta es la fundación. Vale. Y luego, pues otros cuantos. Pero vamos, entre estos dos tienen el 51%. Y luego ya el resto, pues una caña bastante importante. Seguramente aquí, pues tendremos el 90 y pico por ciento en la primera página. Solamente. Había que hacer, tendrán que hacer una suma de cuántos son, de los primeros 50 holders, cuánto ocupan. Entonces, nos vamos al tokenomics y dicen que en circulación hay 880 millones, el 20%. Muy poco, ¿no? Con lo cual, la capitalización de mercado nos dice 1.471 millones, pero en realidad son 7.170 millones de dólares de capitalización. O sea, que es una barbaridad. Entonces, ¿esto nos gusta? No. No nos gusta en absoluto. ¿Vale? Aquí vemos el histórico. Claro, el precio ha ido al 0.43 a 3. O sea, estamos a más o menos en la mitad. Pero la capitalización, la capitalización, la de mercado, no la diluida, lo que ha hecho es subir. Quiere decir, subir bastante además. Lo que quiere decir es que el precio del token está a la mitad del precio máximo. Y la capitalización está prácticamente al lado de los máximos. Luego, lo que ha sucedido es que se ha ido vendiendo tokens, de esos que están, entre comillas, fuera de circulación, para aumentar la capitalización, pero en el precio no se ve reflejado. Luego, ¿qué haríamos nosotros con Optimism? No tocarlo ni con un palo. El proyecto será fantástico. No lo sabemos. A priori sí. Pero el tokenomics hace que no suba. Porque si de vez en cuando la fundación o alguien que tiene muchos tokens le da por soltar, pues te mete 100 millones de tokens a un dólar o a 1,3, está metiendo desde 150 millones así de repente. Claro, eso no hay dicho que lo aguante. Entonces, no contemplaremos Optimism hasta que al menos nos llegue al 80% de capital circulante lo que esté en mercado. Porque esto es engañoso. Dicen, no, si capitaliza muy poco. Sí, sí, capitaliza muy poco. Entonces, claro, con un poquito de subida de precio sube fantástico. Pero, claro, capitalización muy alta. La capitalización está arriba y el precio no está. Está a la mitad de los máximos. Luego, nada en absoluto. Entonces, no lo vemos interesante. Es que en el corto plazo va a subir, como todo. O sea, aquí lo que vemos es, ¿te interesa esto para el corto plazo? La respuesta es no. Habrá otros que sean más interesantes. Aquí tenemos lo que ha hecho subir del 1,20 al 1,9 y ahora está en 1,66. Vale, perfecto. Del 1,20 al 1,9 y a 1,66. Hemos quedado aquí el 1,9 y luego está corrigiendo. Entonces, en el gráfico, pues vemos aquí el gráfico. Si lo cogiéramos desde los mínimos, pues este sería un poco el grado. Fijaos como este sería un poco el canal, más o menos. En realidad es más bien horizontal que vertical. Pero bueno, digamos que ha llegado a la zona de máximos, que sería el 2. Ya lo tenemos en periodo de corrección. A ver, lo normal es que el mercado siga subiendo. O sea, aquí tenéis el soporte. Entonces, si a alguien le interesa especialmente, no, es que yo quiero porque soy un fan, no sé qué. Entonces, colocar una orden entre uno en la zona del 1,25, pues a ver si suena la flauta. Bueno, aquí hay una caída. Pero vamos, que no lo tocaríamos ni con un palo. O sea, lo que está haciendo, o sea, la única estrategia que se puede hacer aquí es el gráfico, en este caso diario, semanal, es igual que sea. Si quieres ser más trader en gráfico diario, comprar cuando el RSI se acerca a la zona de 30. Y hay que comprar entre 30 y 35, bueno, estamos en una tendencia alcista. Y vender cuando llega a la zona de 80, 85, 80, sí, aquí, ¿vale? Y ya está. Es que no tiene más. El gráfico semanal, pues también nos dice algo parecido. En el gráfico semanal están con tendencia alcista, fijaos. Y claro, el objetivo es la parte alta del canal. La parte alta del canal nos iría a la zona de 2. Pero volvemos a intentar, intentaríamos comprar en la parte de abajo, unos 50, unos 60 más o menos, para vender en 2. Pero si me dicen, oye, tienes que entrar, es que no tiene ningún interés, ¿vale? La Tokenomics, y tal y como se ven las noticias, es que en cualquier momento la fundación te saca... Te saca... Te saca tokens, venta privada, 7 compradores, tanta gestión de tesorería, sí, al final me da igual. O sea, los compradores no son gilipollas. Si el precio de mercado está en 1,40, los compradores van a comprar a 1,30. Y a tomar por saco. Entonces, no nos gusta este tipo de cosas. O sea, porque no os engañéis, al final es el token el que financia el proyecto. O sea, el token tan... No, no. O sea, los proyectos sacan token para financiarse. Puto. No tiene otra historia. Porque todo lo que tenga que ver con Ethereum, lo suyo es hacer como base. Yo saco una blockchain, pero que utiliza Ethereum como gas. Pues ya está. Entonces, no estás utilizando un token de Coinbase para financiarte. Estás usando Ethereum para funcionar. Con lo cual te financias de otra forma. Entonces, todos los proyectos que utilizan su token se financian. La cosa es que lo hagan de una forma que lo ponga lo más distribuido posible. Para que la SEC no les llame la atención porque ya se sabe el truco. Pero, señores, a día de hoy esto no interesa. Habrá otros que estén mejores. Un abrazo y hasta siempre.